La primera sensación fue la de amargura una vez que terminó el partido porque uno siempre tenía más allá de saber que era difícil teníamos la esperanza de llegar a la última fecha con posibilidades pero después ya al otro día ya pasó pensando un poco en positivo y todo lo bueno que se ha hecho en lo que más nos enfocamos con el grupo ustedes vieron el ambiente de trabajo ayer y el de hoy está muy bien, está muy enfocado y queremos terminar con 56 puntos irnos de vacaciones haciendo un gran partido y regalarle a la gente que seguramente va a ser una fiesta el domingo regalarle un triunfo y que sea de buena manera me ha costado disfrutarlo el día a día una vez que terminamos el partido al otro día ya estábamos pensando en el que viene quizás fue un poco también lo que nos llevó a todos esa exigencia a hacer la campaña que hicimos me parece que ahora después del partido de Tigre cuando ya esté cada uno en su casa y más relajado vamos a empezar a caer un poco de la realidad de lo que hicimos sí, noto la alegría de la gente y me pone muy contento por eso el domingo tenemos el compromiso con el grupo de regalarle un gran partido y un triunfo frente a Tigre que nos dejaría con 56 puntos como dije antes y en la segunda colocación reconforta, reconforta porque hace un año y medio que estoy en el club y en la ciudad y ver a la gente contenta es algo muy lindo que nos llena el corazón acá se hizo un trabajo muy grande que el club lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y coronarlo con esta campaña nos pone muy contentos está muy bien el grupo nos sirve muchísimo para reafirmar un montón de cosas buenas que hay en el club y comprometernos el semestre que viene a seguir buscando mejorar es lo único que nos va a mantener arriba mantener el nivel de exigencia y seguir buscando mejorar hoy nos juntamos seguramente nuevamente con Ale y con José y estamos un poco más planificando lo organizativo que en cuanto a nombres todavía no ha empezado la movida fuerte los mercados de pases con el mundial en el medio son generalmente largos donde los primeros 15, 20 días se habla mucho y se cierra poco porque están todos los dirigentes en el mundial todos los representantes en el mundial pero lo que sí estamos armando junto con el cuerpo técnico es la pretemporada no errarle en la planificación la base física prácticamente para lo que viene en el semestre que viene sobre todo que es la Libertadores la base la vamos a tener ahora porque después como esta pretemporada es muy rápido empezamos el 5 de enero creo y el 14 ya estábamos compitiendo con Boca y el 26 con Chaca los profes la parte fuerte seguramente la puedan hacer ahora así que estamos un poquito volcados a eso a los amistosos creo que pusieron la fecha argentina el primero y estamos viendo a ver si si el torneo arranca el 5 o el 6 no jugar ese miércoles a ver si podemos jugar un miércoles antes para que no nos complique estar tranquilos en la semana de inicio de torneo pero es un poco todos los temas que estamos hablando todavía nada de nombres ni de puestos es muy rápido de acuerdo a lo que podamos mantener del equipo y lo que vaya viniendo seguramente Mati la base física y del plantel que juegue la Copa lo ideal es tenerlo ahora para preparar no solamente los físicos sino el funcionamiento sobre todo con la gente que se agregue para después ya en diciembre enfocarse en algo muy puntual para atraer como hemos hecho ahora con dos refuerzos que nos sumen jerarquía hay mucha gente detrás de todo esto y desde hace mucho tiempo uno hoy me toca disfrutar este momento pero el club ha sido un esfuerzo muy grande desde hace rato el Gato Eldrá Mansur Chiapini la gente de Inferiores la gente del predio hay mucha gente detrás de todo esto a uno le toca salir y llevarse a veces los halagos pero hay que estar con los pies sobre la tierra uno sabe en el lugar que está y la gente que ha hecho el esfuerzo porque el club está acá que se pone contenta y con un perfil muy bajo y después los jugadores han hecho un esfuerzo enorme se han convencido de que podían pelear en cualquier cancha de igual a igual y la idea es mantener ese convencimiento y esa personalidad y cada vez agregarle más madurez y más oficio al equipo no la bronca está de que podíamos ser campeones futbolísticamente el equipo estaba para ser campeón eso y es muy difícil llegar a eso después un poco la bronca es que uno recuerda estar en distintos lugares y mirar los partidos de Boca con Tigre y con Talleres donde ganó solo el Ahora o el de Tucumán donde empató en la última jugada y en el momento que uno lo estaba mirando decías mirá qué suerte Boca y hoy en día con esos cinco o seis puntos más estaríamos hablando de otra cosa pero bueno es fútbol y a mí me tocó salir campeón con Racing y hemos pasado situaciones también muy parecidas en cuanto a la suerte si no hubiera acompañado más esos 20 centímetros que faltó para que sea gol del morro son todos pequeños detalles que te marcan un campeonato y después obviamente la virtud de Boca que hizo un gran segundo semestre un gran inicio de la Superliga me acuerdo jugaba muy bien y después este semestre lo sostuvo como pudo con jerarquía individual y fue aguantando los puntos que había sacado hasta el final yo creo que al equipo sí el equipo sí porque ha hecho una campaña histórica pero lo que tenemos que buscar es no quedarnos con eso cuando arranca el torneo no sé si el 5 o el 6 de agosto cuando termine el primer partido ya esto quedó en la historia no nos va a dar tres puntos no nos va a dar nada sí nos dio un colchón de puntos y de promedio para todo lo que viene y es una alegría muy grande pero después una vez que arranca el torneo que viene ya es parte de la historia y esto y esto ¡Somos de la dictada! ¡Dale! ¡Tiene la buena y tiene la mala!